Estaba revisando mis redes y de pronto me llegó un mensaje diciéndome Ey bro, me gustaría pedirte un gran favor, pero no es para mí, sino para mi país Me imagino que lo habrás visto en noticias, quisiera que interpretes una letra mía Y yo Francis Tyler, dije claro que sí bro, para mí es un placer y esto lo hice para ti y para todo el pueblo de Nicaragua Díselo En 1979 anuló la revolución, en ese mismo año Nicaragua comienza otra nación Voy a ser claro, yo soy nicaragüense como la marima, vos crees que yo soy Gilberto Me gusta hablar con la verdad, ya estoy cansado con la misma peneja Ahora mismo te matan como si no valieras na' Lleva muchos años hablando de los mismos presidentes que nos mienten con los mismos El mismo partido, el mismo comunismo, como Fidel en Cuba y Chávez y Maduro en Venezuela Siempre lo mismo, yo soy de sangre guagüense, loco y de imagen Me querés agarrar como peluche Hay estudiantes en la calle, peleando por lo nuestro, luchando por el pueblo Y tú corruptos, llenándote los bocillos a costar ellos Me veo a gente peleando, morteros versus pueblo ¿Hasta dónde es que vamos a parar? Cada uno defiende su opinión, yo defiendo mi nación Batalla de corrupción, policía y diputados Debemos unir y frenar la violencia Azul y blanco, mi bandera y no quiero más sangre en la acera Nuestros niños son el futuro del país Y para ello debemos arrancarlo desde raíz A ti rata que destruyes el país Todo el mundo sabe que la asamblea es rata, ratones, roedores, pericotes Pronto Nicaragua despertará Nos uniremos y caerás como en el 79 Pronto las luces se prenderán Tendremos paz en nuestra sociedad No quiero más detenidos en mi nación Ni policía golpear a un montón Tu policía que te hace suprematón Te cree que con el uniforme eres Sansón Tanto como tú que el gobierno son el problema Y nosotros queremos la solución Errar es de humano, pero tú no eres humano Hasta los animales demuestran amor Fiel fanático de Maduro y Chávez Vete para Corea del Norte que esa es tu nación Estoy hecho de roca más duro que soltó Andrés Castro Soy de origen, dirigen mezclado con Nicaragua Estoy bendecido como la letra de Darío Rubén Como en el 79 vas a caer Oye, mi dieta está escrito De puño a la tinta en papel Por un nicaragüense guerrero Que lucha por su pueblo Jordi Martínez Y yo, Francis Tal, baby Oye, Rayford, Nicaragua Rayford, Nicaragua Oremos por Nicaragua